Yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo Este año ha sido realmente de altísimo nivel, una competencia que fue destacada también Porque fue acompañada por la Internacional Orquesta de Pablo Rego Que puso el acento y el prestigio que se necesita por el festival de esta categoría Así que el jurado tuvo una difícil misión puesto que el nivel de los participantes fue altamente extraordinario Así que estamos muy contentos de los resultados y por supuesto nos pone una vara muy alta para lo que viene el 2024 Sí, estuvo muy 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 difícil, bueno en primer lugar contenta por lo realizado Fue una tarea súper complicada desde escoger a los seleccionados, a los finalistas Hasta hoy día escoger ya a los lugares definitivos Así que una gran competencia, participantes de alto nivel nacional Así que qué bueno que se hayan convocado y hayan querido venir a nuestra comuna a participar De este tan importante y lindo festival La recepción del público, excelente Yo estoy muy contenta por el resultado Porque la gente, tú viste como aplaudió y gritaba el nombre de Oscar Así que estamos muy contentos de haber dado en el clavo con lo que quería el público Con lo que quería la gente en las casas Y bueno nosotros como jurado hicimos lo mejor posible de acuerdo a nuestro profesionalismo Y ahí está el resultado y estamos muy contentos Fue reencontrarnos después de un festival como de mucho nivel Con una orquesta tremenda, con una organización súper súper buena Un recibimiento muy bueno de constitución Por ende era muy bonito volver a revivir toda esta fiesta musical Que se genera en base a nuestras voces, a nuestro canto Feliz, estamos, bueno, como estamos ahí Somos todos amigos los participantes, nos conocemos hace muchos años Y así que fue una sana competencia, bonita Y todos felices, gracias por todo Lo hemos pasado increíble Feliz de todo lo que he logrado Mi primer festival con una competencia así Con artistas que vienen de fuera Que han ido a participar a diferentes festivales Y ya tienen recorrido Y nada, esto me fortalece mucho más para seguir Yendo a festivales y representar a la comuna Yo nunca, nunca había... Estaba a punto de irme a Puerto Montes día en la mañana Y me dijeron no, usted se queda a recibir su premio Porque fue elegido el más popular Así es que igual es bonito porque el premio el más popular También le da la posibilidad a la gente que no está aquí Que no está presente digamos físicamente en este estadio En este lugar presenciando el show Me había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí?